¿Qué tal mi gente? Marta Riesco le dedica a Marina Esnal, a Javi Oliveira y no sé a quién más, ¿vale? Lo voy a ver, me lo acabáis de pasar, vamos ligeros, vamos a una, a ver qué ha sucedido, pero por lo visto también que le caía a Marina de nuevo. Bueno, no Marina, Marina siempre se llevó mal desde su momento, rompieron y tal, relaciones, pero es cierto que, bueno, más o menos eso de que la había entendido por lo del libro y tal, como que la había hecho unirse, ¿no? Y Javi, pues por lo visto como poco más que, es decir, Javi, Diego Arrabal, digamos, los youtubers más grandes sí, le tienen mucho respeto y tal, y los que son más chiquititos como que son mojones y si criticamos lo mismo que critican ellos, igual que Federico. Federico dice lo mismo que yo, pero el malo, Carismán, Enrique, no sé quién, bueno, pero Federico, Federico te ha puesto de vuelta y media. Bueno, vamos a ver exactamente esta señora ahora que vuelve otra vez, vuelve otra vez a querer casito. Atentos a este vídeo, dice en una historia de Instagram, Marta Riesco. Pues netamente, además, que no, o sea, sí, 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 yo sé que lo sabe, o sea, entonces, no sé por qué culpar a la amiga, pues porque le ha... Atentos a este vídeo porque hay dos personas muy impresentables y por dos razones muy distintas. Ha tocado a ella ahora. A mí me da cosa, sinceramente, me da cosa. Hostia. Vale, el problema viene un poco por las historias de Instagram de Nuria, que lo único que ha hecho es aclarar, aclarar lo que ella misma metió la pata, Marta Riesco, diciendo que iba a Fuenjirola, que iba a ir con una amiga, pero que la ha dejado colgada y que al final va con la madre, ¿vale? Que ella no se lleva bien con ella o que ella no es su amiga, ¿vale? Se le pregunta a Nuria porque están todos los días juntas haciendo la población Buenorra. Ahora, de repente, Nuria está haciendo la población Buenorra por su Instagram y Marta Riesco por el suyo, pues entendimos, Leche, pues se han distanciado, ya no son amigas. Y ahora parece ser que ella, que es la que soltó la bomba, que no entendíamos por qué habernos enterado, podría haber dicho a las dos, mira, que las estamos haciendo cada una por su lado, pero que seguimos siendo amigas. De cara al público no decimos nada, lo que sea, algo así, ¿no? Pero, en fin. Es que no entiendo tampoco, por eso te digo, es que no, no, yo no entiendo muy bien, muy bien la vida. O sea, ¿podemos decir que el brote de Marta de hoy viene generado por telesalseo? Ya veis que lo único que están haciendo es comentar un poquito las historias. Yo no veo ahí, o sea, el vídeo que nos está poniendo Marta, porque yo no lo he visto todo, ¿vale? Yo no veo el brote, bueno, sí, tampoco en plan de broma, ¿no? El brote ha venido un poco por telesalseo, patrocinado por telesalseo, pero yo no veo ahí tampoco que haya hecho nada del otro mundo, ni Javi ni Marina, ¿no? Telesalseo ha influido. Telesalseo ha vuelto a mover el avispero para que todo el mundo... Vale, no, ¿quieres decir que el brote ha estado patrocinado por telesalseo? Bueno, si te... Me voy a tomar mi tiempo en esta chapa, Marta, porque estaba aquí haciendo unas cosas en el ordenador, trabajando. Mucha historia, ¿eh? Mucha historia. Y la verdad es que me saltan algunas cosas que me quedo como, oh my cat, entre ellas el vídeo de estas dos personas. Vamos a ver, la primera persona, que es Marina Snal, periodista... Ahora son los más malos del mundo de repente, ¿vale? Creo que hace dos meses, después de hacer un directo donde me insultaba, cantaba Marta no están, Marta se fue después de mi despido, y hacía un sinfín de cosas, ella dijo que jamás iba a volver a hablar de Marta Riesco porque no tenía ningún interés a hablar de ella y porque a ella le daba mala vida. Perdona, eso no es así. Dijo que te iba a evitar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Al final ella se dedica a esto, con lo cual tiene que hablar de ti. Sí, dijo en la medida de lo posible. De hecho, lo mantuvo durante bastante tiempo. Lo que pasa es que, hija, si al final te separas de Antonio David, tendrá que volver a hablar de ti. Si la sigues liando, te volverá a hablar de ti. Es verdad que en la razón, pues, prefirió que escribieran sus compañeros durante un tiempo. Pero llega un punto que si ella sigue liando y ella es la que mejor la información tiene, pues la tendrá que dar. Es su trabajo, lo tienes que entender. Libra y no sé qué, no sé cuántos y tal. O sea, claro, dos meses y medio después, esta persona sigue hablando diariamente de Marta Riesco y de lo que publico en Instagram, que me parece muy bien. Pero, oye, no sé, ya que estáis hablando de mi vida, por lo menos informaos sobre ella y no suelo arremeter contra mí de la manera en la que lo hacéis, porque es que no tenéis ni... No es arremeter, Marta. Tienes que tener en cuenta que nosotros comentamos el cotilleo. Que tú formas parte del cotilleo por ahora, ¿eh? No va a ser siempre, pero por ahora sí. Entonces, si tú nos das unas historias, nos das una información y luego tu amiga, ex amiga, nos da otra, nosotros reaccionamos a eso. Que no tenemos la... Que no hemos estado metidos en vuestra convivencia, en vuestro enfado, en vuestra trifulca. Exacto, de acuerdo. Pero entonces, con lo que tenemos, hablamos. Con lo que tenemos, vamos, lo digo por Marina, por Javi, por mí, por todos los compañeros, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que nos habéis proporcionado ambas, podemos dar la noticia y podemos intuir que ha podido pasar y poco más y podemos especular. Pero, vamos, lo que sí es cierto es que tanto tú en historia como tu amiga habéis hablado. Tu ex amiga, perdón. Con lo cual, ya de ahí podemos sacar algo, evidentemente. Es que no tenéis ni idea. Y aparte de esto, Marina Asnal, desde aquí te hago un llamamiento. Si hay un curso sobre Riescadas, Marta Riesco o un biopic sobre mi vida, ten por claro que te voy a llevar como persona que más estás buscando mierda sobre mí y que más estás contactando a la gente para hablar de mí. Y por supuesto que yo sé... Ay, Marta, por si me estás viendo, es por casualidad que yo ya creo que... Espero que no, ¿no? Vamos a ver, Marta. No sé si te das cuenta que tú estás permanentemente entrando al trapo de dar información sobre tu vida. Entonces, los que condimentamos el cotilleo nos agarramos a que nos estás generando contenido. Con la Operación Buenorra, como verás, no vamos a hablar de nada. ¿Por qué? Pues porque es un contenido que tú estás dando para la gente, pero no es salseante. Entonces, no nos interesa. No nos interesa. Cuando nos pones un modelito, a mí en concreto, para comentarlo como salseo, no me interesa. Pero si tú la lías parda una vez a la semana y eso dura dos o tres días, pues prácticamente nos pegamos media semana hablando de ti. Pues sí, pero de ti y de más cosas, evidentemente. ¿Vale? Yo hablo un poco por mí, ¿eh? Simplemente. ¿Con quién hablas? ¿Y de dónde te vienen las informaciones falsas que te dan? Evidentemente viene del entorno ese que dice que nunca habla. El que nunca habla, pues es el que habla contigo. Pero bueno, como yo, siempre voy de cara. Creo que estás acusando a Antonio David de ser el que habla con Marina Ennali, le da información. Precisamente has podido hablar con tu ex amiga. O sea, no sé por qué estás acusando de nuevo a Antonio David Flores. De cara, pues de cara vuelvo a ir otra vez. Incluso podría hablar hasta con Diego de toda la información que tenía hasta hace poco relativa a Marta Riesco. Hasta hace poco, Marta Riesco, le pasabas a Diego un montón de información. Me encantaría, Marina, que algún día cumplieses lo que dices y dejases de hablar de mí. Ahora que vas a estar muy entretenida en Telecinco, a ver si también estás la buena y tienes más suerte que yo y más suerte que tú. Guita bomba. No es cuestión de suerte, Marta. O sea, es decir, sí que hay que tener suerte en la vida, pero no vas a tener más suerte que tú ni menos suerte que tú. Tú es que dilapidaste porque te dio la gana tu trabajo, ni más ni menos. Eso lo hiciste tú solita. Eso no es cuestión de suerte. Tú podías estar y echar raíces desde el objeto. Y ahora que no estás Sálvame, podías haber echado raíces ahí y jubilarte con Ana Rosa y quien lo hubiera continuado llevando únicos dentro de 20 o 30 años. Cuando acabamos las dos con el mismo destino, y nunca mejor dicho, y a ver si ahora, te va estupendamente. Y por otro lado, creo que lo que me ha pasado con mi ex amiga, lo sé yo, lo sabe mi ex amiga y lo sabe un círculo muy reducido de personas. Os puedo garantizar que no tiene nada que ver, nada, 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 nada que ver con eso que se está diciendo, de que si yo estoy molesta porque creo que ella le dio la información, que si no sé cuántos, que si tal, o sea, nada que ver. Lo que ha ocurrido entre esa persona y yo, solo nos pertenece a esa persona y a mí. Y yo, lo vuelvo a repetir, por la amistad. Perfecto, Marta, perfecto, Marta, perfecto. Si solamente os competa a vosotras, pero tú, porque estando en Fuenjirola, dices, iba a venir una amiga conmigo, pero como ella no es mi amiga, viene mi madre. No nos dejes esa información, porque al final nos estás dando un contenido, queremos saber qué ha pasado, te has peleado, de repente ya nos hacen la operación Buenorra con Nuria y queremos saber qué pasa. No nos dejes esa información, nosotros dejamos de ver a Nuria, pues bueno, Nuria ha estado sin aparecer en tus historias durante años, ahora de repente lleva dos meses apareciendo, si desaparece tampoco la vamos a echar de menos, porque mientras que tú nos des información, pues bueno, pues está sus cosas, está su trabajo, lo típico, ¿no? Lo que he tenido con ella durante cinco o seis años, me voy a callar porque creo que es dejarla en muy mal lugar tanto a ella como a toda su familia y me voy a callar. Eso por un lado. Y por otro lado, juzgad vosotros mismos. Esta persona que se ha tirado insultándome vídeos y vídeos y vídeos diciendo que estoy loca, diciendo que estoy un montón de cosas, ahora de repente se pone a... No ha sido así, no ha sido así exactamente. Pilló un brutal enfado porque le había dicho por teléfono, por privado, de todo, menos bonita y evidentemente ella estaba bastante calienta, bastante caliente. Dije que en ese sentido, si es verdad que Marina Esnal se había calentado demasiado en aquel directo con Javi, se había calentado demasiado y evidentemente pues eso sí es verdad que lo critiqué. Pero que a saber, si es verdad, todo lo que Marina Esnal, que no se lo va a inventar, le dijiste a ella, es para enfadarse. Evidentemente es para enfadarse, ¿vale? La voy a llegar a entender. A colaborar con la que ha sido mi amiga durante seis años. Y que esa amiga ha estado aquí en mi casa viendo cómo lloraba por las mentiras que estaba diciendo esta periodista. Entonces, a lo mejor yo tengo un concepto de la lealtad un poco desmedido en estos tiempos en los que la gente es más falsa que Judas. Pero creo que para todos es obvio lo que yo he hecho por esta persona. Es obvio porque me habéis seguido en redes sociales. Y creo que ella se retrata a ella misma haciendo esas cosas. Yo jamás, jamás de los jamases me iría con nadie a hacer una colaboración ni que Marina Esnal fuese Paula Echavarría que la va a ayudar en su negocio. Con todos mis perdones porque Marina además es que es cero de Instagram y tal. De hecho Marina se ha reído de cómo poso, de los reels que hago. En numerosas ocasiones ha criticado mi papel de influencer. Entonces estoy deseando ver el suyo porque yo también voy a hablar de él. Porque ya que ella es pública y va a estar de colaboradora, pues yo también voy a hablar de Marina Esnal que tengo muchísimas ganas de hablar de ella. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida, con alguien que ha sido una amiga mía o que yo he considerado una amiga mía, me iría por un motivo de pelea súper injusto hacia mí. O sea, que la que ha salido perdiendo 100% he sido yo porque la que ha hecho algo es ella. Jamás en mi vida descolgaría un teléfono al día siguiente o a las 24 horas de enfadarme o a los 10 minutos para hablar con alguien que ha hecho daño a esa persona que se ha portado conmigo también durante 6 años. Esos son mis principios, los principios de Marta Riesco. Eso por un lado. Vale, yo aquí es verdad que tengo que decir que yo no sé qué tipo de confianza tienen. Yo es verdad que aquí tengo que darle un poco la razón con Marta Riesco para que veáis que soy objetivo. Y creo que si son tan amigas como dicen, es verdad que... Oye, descolgar el teléfono incluso, yo qué sé, que no te vas a ir bajo un puente si no le vendes algo a Marina o si no le trabajas algo a Marina. Entonces sí que es verdad que ha podido ser una deslealtad. Y a lo mejor, como dice ella, ella tiene una deslealtad en medida. Tanto así que según ella ha perdido trabajo por Antonio Davino. Bueno, eso fue una chorrada bella. Eso no es tenerle alta. Eso es ese torpe. Pero es verdad que la amiga, pues aquí le podía dar en parte la razón. De que oye, si soy 6 años amiga muy importante y lo que le ha pasado a Marta Riesco con Marina, sabes que a Marta le puede sentar mal. Sí que es verdad que ahí, pues tendría que haber jugado un poco más o haber prevalecido un poco más la amistad que el negocio. Sí que es verdad, en mi opinión, no sé vosotros, pero creo que aquí en esta ocasión, en parte tendría que darle la razón a Marta Riesco. Lo que pasa es que claro, todo esto viene también de lo que os digo también. De que deja de hablar de, ya me he pelado con mi amiga, esto, lo otro. Bueno, pues Marina a lo mejor muy pícara pues aprovechó para llamarla, te cogió el teléfono ahora que ya no sois amiga y sucedió eso. Es que tampoco me gustaría saber qué sucedió primero, ¿no? Y por otro lado, la persona que está presentando, Javi Oliveira, te crees gracioso, ¿no? Hablando de brote, pero el único brote que me da es cuando te veo a ti diciendo brote. Porque hay que respetar a las personas, porque hay que respetar que la gente se enfade. Sí, pero es que tú un día, según, si te defiendes, si te defiendes y tal, es el mejor del mundo. Si dices brote, si dices brote, de repente, esa palabra brote, que lo dijo en una ocasión, de forma de broma, ¿no? En brote, una forma de hablar, no de broma, sino una forma de hablar. Oye, entró un brote, como entró un cólera, como entró un nerviosismo, llámalo como quiera. Lo dijo en una ocasión, Marín Hernán, y ya se ha quedado como broma en el programa. Y ya está, yo no le daría más importancia. Pero bueno, sabemos que Marta, con este tipo de cositas, pues pasa de ser el mejor youtuber, ahora no me gusta nada. Es el graciosillo, ¿no? Hay que respetar los momentos en los que, después de que estáis todo el día hablando de mí, coja y os conteste. Y eso no es un brote, eso es contestar a alguien. Y encima eres tan gobarde que dices que otros medios dicen el brote, el brote, el brote. Otros medios no. Lo dices tú, pero eres tan cobarde que no eres capaz de decirlo a la cara. Utilizas que lo dicen otros para no ponerlo en tu boca, pero al final el único que lo dice eres tú. ¿Vale? Y cuatro tuiteros con el perfil de Pokémon, que no me interesan nada ni me importan. Entonces, si yo he tenido un brote porque he contestado de la forma más educada a no sé cuántos días que lleváis hablando de si yo me he peleado con una que era mi amiga que he tenido durmiendo en mi casa hasta antes de ayer, imaginaos el dolor que puedo sentir yo como para que encima os estéis riendo de si el brote ha sido patrocinado por no sé quién. Más os vale, de verdad, que tanto que habéis defendido el acorde... Yo, de verdad, de verdad, lo veo desde fuera no porque sea mi amigo, no porque sea mi colega Marina. De verdad, lo veo desde fuera y yo no veo que sea para tanto. Yo no me lo hubiera tomado así. Sí, es decir, al final Marta Riesco va a quedar, sinceramente, es lastimoso, pero creo que va a quedar como un meme pues porque no actúa bien y cuando reacciona a las reacciones de compañeros, creo que lo que hace es como liarla más y al final va a quedar como una friki. Yo sé que esta palabra le molesta mucho, pero está quedando como una friki. Es que no se guarda nada, no se guarda nada y con esto yo no estoy diciendo que no se defienda, pero es que nadie le ha atacado. El vídeo que nos ha puesto, yo ahí no veo ningún ataque ni veo nada que sea del otro mundo, ¿no? A mí me hacen algunos vídeos y yo no reacciono. Me habéis visto reaccionar y me hacen vídeos y yo no reacciono porque no le voy a dar pablo a ese tipo de personas. Al acoso mediático y no al acoso mediático, más os vale que dejéis de ejercitarlo en YouTube, que vais por el mismo camino, que yo solo me estoy defendiendo de las barbaridades que decís sobre mí, di así y di así. Es decir, que está acusando a Javi Oliveira y a Marina Arnal de ser unos acosadores por YouTube. Y a también. Y que conste que yo jamás en la vida, nunca, ¿eh? Hubiese hecho esto público, o sea, nunca. Pero yo veo ese comunicado donde parece que yo he hecho algo y digo, pero hay que tener poca vergüenza si la persona que lo has hecho eres tú. O sea, eres tú, que entiendo que te apetezca mucho subir los seguidores, que estoy segura que vas a salir por YouTube en cualquier momento, pero chica, un poco de respeto que has estado en mi casa hasta antes de ayer. Has estado en mi casa hasta antes de ayer. Pero que eres tú, Marta, no te enteras, de verdad. Yo insisto, por si ves el vídeo a cacho, insisto, eres tú quien ha dicho y nos has informado de que fue en Girola y vas a ir con una amiga pero te has enfadado con ella. No nos dejes esa información porque al final ellas, pues, van, le preguntan, se agobia y ha tenido que decir y emitir un comunicado, evidentemente. Ayer durmiendo. O sea, de verdad. Que es que ya a veces una se calla, pero luego otras veces, como muchas de vosotras decís, el silencio no sé si siempre favorece porque al final parece que te callas porque tienes que callarte, pero yo no me callo porque me tengo que callar. La que se debería callar es ella. Y ahí está poniendo un comunicado como si fuese la reina Leticia. Y por cierto, que mi canal de YouTube seguirá y sigue. Lo que pasa es que, gracias a Dios al Señor, estoy teniendo mucho trabajo en Instagram y otro trabajo que ya os contaré cuando pueda salir a la luz, pero... Yo no sé ni si estoy suscrito. Creo que me suscribí y vi que no subí a nadie, lo que te creo, ¿eh? Estoy haciendo más cosas que las que aparentemente veis y estoy deseando abrirme el canal. Y claro, lo que pasa es que el canal, yo voy a decir que van a ser las Martasian porque, claro, cuando veo que se genera ese interés por si me he peleado con una amiga o por si, no sé, por cuándo... Marta, no quiero quitarte la ilusión, pero esto de que te peleas con alguien y sales en varios medios digitales, eso porque has estado con Antonio David, nosotros ya hemos seguido un poco la trama Marta Riesco, ¿vale? Trama Marta Riesco, Kiko Rivera... Es decir, tenemos muchísimas tramas abiertas y entre ellas, pues bueno, da la coincidencia que tú también estás en esta trama, ¿vale? De las muchas que llevamos adelante varios compañeros, y yo, pues, estás en ella porque a cierto sector le parece curioso seguir un poco lo que te va sucediendo para bien o para mal. Más para mal que para bien, sinceramente. Pero bueno, espero que no te preocupes que esto es a nivel de YouTube y tal, que tampoco es que... No forremos hablando de ti ni nada, es simplemente, pues, un vídeo de vez en cuando que vamos entremitiendo. Pero ya está, ya está. De que tampoco te vengas arriba de las martasias ni nada de eso, ¿vale? Bueno, no voy a hacer el vídeo más largo, que me parece que ya demasiado tiempo le hemos dedicado, pero oye, sí que es verdad que hacía bastante tiempo que nos relacionaba. Y yo sé que, bueno, que estos vídeos se los pone ella antes de dormir y le viene bien, ¿no? Para también decirnos a un choque de realidad, es verdad. Estar diciendo las cosas como son. Igual que le puedo dar la razón en el tema de la lealtad con la amiga y tal, con respecto a haberle cogido el teléfono a Marina Esnal, ¿vale? Hasta ahí puedo llegar hasta el acuerdo con ella. Pero hay otras cosas, Marta, que tiene que ser un poco más de autocrítica y no siempre estar a la tremenda porque al final, el otro día hablabas bien de Javi y tal, y ahora de repente Javi se te cae. O sea, hablabas bien de Diego, Diego se te cae. Federico te ha puesto peor que nosotros. ¿Cuándo se te va a caer Federico? También, ¿no? En fin. Al final lo que te digo, criticarte te ha criticado a todo el mundo de la misma manera, pero te habías agarrado a los más grandes porque te interesaba y te has ido dando cuenta que están haciendo lo mismo que nosotros. Ver con nuestros ojos, criticar cosas normales y corrientes que vemos todos los mortales, ni más ni menos, ¿no? Y ya te digo, me gustaría que dejase vuestro comentario y ya esto va para mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.